Para expresar esto como una sola raíz, colocamos la raíz y aplicamos la primera propiedad. Dice que la base viene por aquí adentro y luego acá en la fracción, el que está debajo, viene aquí. Y el que está arriba viene como exponente. Pero exponente 1 da igual si no lo colocamos, se sobreentiende que está ahí. Así queda raíz cuarta de 6.